Hola, un saludo a todos, seguimos con Minecraft y nada, vamos a seguir donde lo dejemos, aquí construyendo el almacén este Y buscando una zona para otra casa también Eso, y dejando ya, para poder dejar cosas que hay mucha mierda Vale Bueno, al final todo se va a terminar usando Sí Lo bueno es que algunas piedras que se ven por acá tienen carbón y eso nos va a venir de lujo Sí, yo he sacado aquí mientras que estaba escarbando ahí para hacer la casa, me encuentro varios de carbón Vale, voy a meter la mesa de crafteo por aquí Lo estoy poniendo en lugares, entonces son todos cofres aquí, voy a poner, ¿dónde pongo los otros? Voy a ponerlo aquí Voy a poner la mesa de crafteo, la pongo aquí mismo A ver, aquí mismo la mesa de crafteo Necesito una puerta Con esta puerta Vale, esto ya está, ahora tengo que subir Vale ¿Me quedé sin tierra? No, no puede ser Hostia que me muero de hambre Hay que hacer la granjita ya mismo Pero pongo los cofres Y Y ya Sí, ya hacemos lo de Las construcciones ya Hace falta un par de hornos Lo voy a poner aquí Aquí, aquí Vale Vamos a poner el carbón Vale Me podría haber traído los cofres de allí También, ahora que lo pienso Pues no, ahora yo no vuelvo Con lo que esto sería hasta acá Eran cuatro Eran cuatro cofres Ahora tengo que volver a hacer Eh, pues eso no es nada Si hubieran sido los cofres de hierro o algo de eso Hombre, que me haría falta ¿Cuántos más? ¿Cuántos cofres me harían falta? Uno, dos No sé Yo voy a echar mucho de menos los hornitos del Dos, tres, cuatro, cinco, seis Del Del mod ese Voy a hacer nueve cofres Luego Lo gasto todo Nueve cofres Sí, porque Lo voy a hacer con los subgrades esos Y voy a poner tocha Qué fanático Que se me van a meter Bichos aquí dentro Este es el almacén Casa provisional de trabajadores El almacén 13 Bueno, todo muy pequeñico para eso A ver Bueno, es lo que se ve Pero después Es como el almacén 13 Te vas metiendo para adentro Y sabéis de todo ¿Cómo era? ¿Cóper? No, cobre Sí, cobre Ahí está Sí Ah, que ahora lo han traducido Creo Sí, mejora de cobre Poder Antes no estaba Ahora Era de madera De madera a hierro O de madera a cobre No sé a cuál hacerlo ¿A cobre o a...? De cobre después a hierro No, mejor a hierro El hierro era más grande Sí Lo que pasa es que de cobre había más, ¿no? Creo Pero bueno, de hierro tengo bastante De cobre va a haber hasta que nos cansemos De hierro... Tampoco tengo tanto Tengo hierro pero no tanto Y de cobre, a ver Pero voy a mirar cuánto tengo de... Primero pongo un cofre aquí Le voy a poner... Voy a hacer almacén como estás haciendo vos A ver Voy a buscar a ver dónde tengo los materiales Hierro, hierro... Pues tengo más o menos igual de hierro que de cobre Aluminio sí que tengo un montón ¿Aluminio? Sí Vale, vale, vale No puedo poner dos puertas Bien ahí Como antes de venir Más o menos Me lo dice todo O sea, que meto dos los ores Ah Tengo lo mismo que de cobre O sea que... Sí Podría hacerlo de hierro directamente Vamos a hacer los subcraders de... Que eran todos... Todo de hierro y madera Vale No tengo antorcha No tengo madera O sea, con todos los árboles que estuviste tal grande no tenés madera No, talía un par de los grandes solo Tenía cabeza la más Ah, ahí está Tengo otro stack de madera A ver Dos cofres O sea, que tengo que hacer los graves sí o sí Y de hierro después lo puedes pasar a... Ah, ah Espera, espera Esto es un problema De hierro a oro Claro Fue el oro más complicado Y si por ejemplo de cobre De cobre lo puedo pasar a... Hierro O... A plata Pero plata no tengo Plata en este mod de ahora ya no hay A plata Oro, oro, diamante No, tengo que hacer la oro Mierda Bueno Ya encontraremos oro En algún sitio Bueno 3, 4, 5, 6, 7 8 Te instalaste en la cama ¿Puedes dormir? Sí Ya se nos va a venir la noche enseguida Vale A ver Uy Ahí está Bueno, tampoco de momento Creo que no me hará falta tantos cofres Vale, aquí hay uno Ahora ya puedo poner otro al lado Ahí está Lo amplio Eso, si me pone A ver, ¿cómo se me ha podido girar el cofre? Se me ha puesto invitando Oye, el cofre El cofre se quita con un pico Ahí está, vale El cofre Bueno, con un hacha también Es de madera Sí, pues tenía un hacha de mierda De piedra Ahora No es de mierda tampoco Vale, de momento me he hecho 3 subgrades Ya con estos cofres ¡Otra vez! Pero Me tiene manía Ahí Vale Ahora sí está mejor Venga Pues vamos a distribuir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fuera pala Listo Me quedé sin pala Me voy a dormir Ah, verdad Que se hace de noche ya Vamos a dormir Bueno ¿Estás durmiendo? Sí, vale Sí, vale Vale, vamos a dejar mierda Botón derecho Clic en el cofre Ay, no Bueno Tengo palitos ¿No se vaciaban con el Con Shift Algo en la mochila? No Cuando haces Shift Y el botón izquierdo Mandas las cosas Del inventario A la mochila O al revés O a los cofres Y eso Mandas el bloque entero Siempre es que tengo La mochila Y le doy a la mochila Con el Shift Botón Ah, botón izquierdo Creo, ¿no? No Botón izquierdo ¿El normal? No, no No No, no No lo hace Botón derecho normal Lo abre Y con el Shift Se abren los dos Y lo puedes pasar Eso me falla Un momento A ver Dios Me acabo de quedar Por una grieta Man A ver Si estos son Ores Esto Voy a meter aquí Es que no sé Qué poner en cada cosa De momento Metelo todo suelto Si después Cuando esté todo Más o menos arreglado Se ordena Y ya está Sí Hay una aldea acá al lado En el Menos mil doscientos Hay una aldea Voy a meter semillas Y mierda de esta Que tira la gente Comida Semillas Comida Cosas que suelta Los mobs Metelo todo así nomás Después se ordena Cuando esté todo terminado Sí, también Y ahora Anda más o menos igual Sí, porque me haría falta Mucho más cofre Vale, pero bueno Esto Cosas que tienen Pero la madera Y el carbón Lo pongo diferente Esto fuera aquí No se vaya a sentir ofendida La señora madera ¿Él? No se vaya a sentir ofendida La señora madera Ah, sí Se te escuchaba Super robótico ahí ahora Sí Por alguna razón Me va un poco más lento El juego a mí también Me va dando tirones Huesos Plumas Caña de azúcar Huevos Esto también Esto ya no puedo llevarlo más Ya lo he llenado todo No Ahora Y esto también Uy Ah, es verdad Que acá está la zona De los árboles de colores Ahora tengo que ir para ahí también Se ha quedado como con lag Qué cosa más extraña No, pero un lag generoso Que acabo Sí Sí, verdad Acabo de cortar un árbol Con un pico Y no se caía por eso Digo No se cae ¿Por qué? Sí Se ha quedado con lag ahí Pero a tope Curioso Sí Tengo algo de lag Algo Bastante Sí, pero así de golpe Que se le ha puesto una boda robótica Y ahora parece que ya está del lado No, no es mejor Arena No No Silicón No Esto también aquí Esto, esto Madera 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 Esto es un roca Esto también Grava Carbón Arena Ahora voy a llevar arbolitos de colores No, sigo habiendo lag ¿Sí? Sí, sí Pero que ya sigo robótico No, ahora vamos más o menos bien Pero No sé Pero ahora me está yendo bien Vale Mola porque abro los cofres Y tarda bien encerrarse Raro, raro A ver Esto de los bichos Las florecitas ¿Qué pasa? ¿Nos puedo poner? Si no está llenado, ¿no? Vale Z Cerebro Brote Comida Uy, no Me parece que acabo de meter la pata Vamos a ver Sí, acabo de meter la pata Joder, no sé por qué se puso a adaptar tan lento esto Ni idea Y eso que yo soy el servidor, ¿no? Si, a vos te tendría que ir ver Si, a vos te va a empezar a ir mal No quiero imaginarme a mí Esto aquí, esto aquí Y esto también Ah, vale, que estaba a tope ya esto Está full Vale No puedo poner la lana aquí Esto sí lo puedo poner, ¿no? Madre mía Qué montón de cosas Bueno, a estos arbolitos japoneses le estoy desintegrando todo No me van a quedar ninguno Vale, estoy intentando vaciarme todas las mochilas aquí Para quitar porquería y todo Uh, mirando, hay un arbolito rosa Ahí abajo Guau, cómo llego hasta ahí Vale, la mochila azul ya la tengo vacía Pues me la quito Porque no la consiguió de forma legal Y la esta También la tengo vacía Pues me la quito también Fuera Supongo que si me tiro desde acá me voy a matar Pero muy mal, ¿no? Sí Me voy a matar mal Uy Uy Pita Bueno, me queda poco Para no matarme tanto Uf ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes escalar ya hueco? Qué cosa más rara De repente en un cofre aparece hueco donde no había ¿Cómo hueco donde no había? Sí, no había nada de hueco y apareció de golpe todo No sé, son cosas muy extrañas Vale Tengo una mesa Minecraft a él Sí Tengo una mesa de crafteo más ahí Pero bueno, no me hace falta más A ver Creo que lo que había que hacer primero Así La mesa de crafteo te sirve Para hacer la El bloque de comandos del Del simio Es verdad Tienes que poner una en el medio Rodearla de piedra Y tres de madera arriba Tres No madera normal Si no los Ahora no me van a salir Bueno, la madera es atratada Después de Sí, bueno Ahora Ahora miro Un momentito Que ahora me hago primero Que me hace falta Que me he quedado sin equipo Me hace falta Un casco Un casco ¿Cuántos hacían? Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí Vale No hace falta un casco Que no tenía casquito Ya estoy protegido Una Espada Que me he quedado sin espada Bueno Lo estoy haciendo yo Me damos más palito Vale He consumido bastante de hierro Ay, que nos vamos a quedar sin hierro Antes de empezar Vale Dos espadas Vale Tengo picos de sobra Tengo hachas de sobra Y vale Ya está Vale A ver Primero hay que hacerlo del simio craft ese Que sería importante ¿No? Bueno, sería una ayuda bastante grande A ver Entonces pone aquí Para la receta Sí El constructor este Vamos a ver Uff Que si me mato otra vez Si, tres de madera Me sale crafteo Solito esta vez Un, dos, tres, cuatro Piedra, madera Y crafteo Vale Vale A ver Son tres arriba De Madera Una mesa de crafteo Y rodeado de piedra Pues no funciona Porque cogió madera Que no valía Es que no es madera Madera Es la madera Es atratada Sí, pero creo que solamente vale Un tipo No, cualquiera No Selva Abedul Abeto Roble ¿Y cuál le metiste? Pues le metió Abeto Pero le metió tablones de abeto Y eso me quiere otra cosa ¿Tablones? Tablas Planks Sí, pero Lo tengo en inglés Sí, pero De la otra madera No de la del El extra biome ¿Seguro? Sí El tronco de abeto Se llaman tronco de abeto Y otros son tablas de abeto Pero tengo de roble Vale Y tengo de madera de abeto Mira, también tengo esta Me coge esta ¿Cómo es esto? ¿Esto qué era? Tabla de roble Vale Aquí A ver que me despisto Vale Ahora sigue Un, dos, tres Esto Con un bloque solo Ya basta, ¿no? Porque esto se va reciclando Sakura Blossom Wow Cosas más raras que tengo Autumn Wood Autumn Wood Ah, ya entendí Vale, ya tengo bloque del simio Uy, es de noche ya ¿Puedo dormir? Uy, rendí Un tío de esos del simio Tiene mucha hambre Tiene que construir una granja Lo que sea Vamos Para comer A ver Bueno, yo tengo antorchitas Eh, cuatro Cinco, seis Ahí Tú baja para aquí abajo A ver dónde Hacemos la primera construcción del simio ¿Yo? Yo estoy bien acá Acá no hay zombies No hay nada Por cierto, ¿dónde estás? Estás justamente arriba, ¿no? Ahí No Estoy Muy lejos Ahora estoy asomado En una esquinita Que tendrías que poder verme ¿Por qué va? Si yo ni te veo Estoy con el zoom ahí Si te veo Pero Ah, sí Te veo, te veo Ahí está ¿Ah, dónde? Con el zoom Me ves justamente enfrente Casi Ahí estoy Ah, ahí abajo Sí Ahí te veo Ah, hago con el zoom ahí y te veo Hostia, sí que te fuiste de lejos, ¿no? Ahora que te mueves sí que te veo Está todo Está todo enlazado eso, ¿no? Eh, lo enlace yo Ah, vale No sé, sí Vale, pero ¿dónde? ¿Dónde hago la primera casa? Oye Lo que pasa es que esa parte habría que bajarla Allanarla un poco Bastante Mucho Del todo Te pegará a llenar ahora Un cuñazo Ah, que va Necesito una pala No, una pala y media hora O bueno, un poco más de una pala Porque una no me va a alcanzar para nada A ver Voy a llenar esto, pero Uy, tío No, pero bueno Si primero hay que hacer una residencia, ¿no? Una casita de algo Sí ¿Cómo llegas? Ah, vale, por acá Creo ¿Por acá? No, por acá no Pero por eso te decía que ¿Dónde hacías la primera casa? Después ya vamos llegando Sí, por ahí Por ahí mismo Estoy buscando cómo bajar Cómo llegaste vos hasta ahí O cómo llegué yo hasta acá arriba Eso sería más interesante Haberlo sabido ¿Y qué casa, por ejemplo? Lo que pasa que va a pedir muchos materiales Pero la que más da Y que no ocupa tantos lugares La townhouse C Espera Lo voy a poner por aquí mismo Mira, lo voy a poner por aquí Después ya iremos alisando Ah, el cofre A ver Me tenía que haber hecho un paracaídas Cofre Siempre hace falta un cofre Y la mesa La he puesto aquí abajo Es una araña por acá nomás, ¿eh? ¿Sí? Sí No he visto nada No lo he metido aquí Que tire para adelante y ya está Tampoco, no creo que sea muy grande, ¿no? Bueno, ahora se verá, ¿no? Es de 6 por 7 por 10 o por 9, algo así Joder, tengo aquí uno que es nivel 3 de algo ¿Nivel 3, eh? Sí Tengo 8 de población Me imagino que se solaparan con diferentes mundos Ya los estuviste haciendo trabajar, pobre cindio A ver, ¿empleado? Ah, tengo un... Bill Butch Un granjero Lo despido Como que no es de este mundo Madre mía Voy a coger el Kevin de Leak Este tiene nivel 3 No, no No me acuerdo para qué servía el nivel de... De constructor y eso No sé A ver No creo que construya más rápido Quizás sí Vale, a ver Lo cojo aquí Y pongo construcción normal ¿No era? No, el primero Residencial Residencial ¿Cuál me ha dicho? Townhouse C Townhouse Townhouse Hasta la A, B, C 6 por 9 Ahí está 6 por 9 ¿Qué era? 6 por 9 Por 14 ¿14 qué era? Ancho Por profundo Y el 14 de alto Vale, a ver Entonces serían 6 Sería Y a partir del bloque ¿No? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Y de 9 sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eh, pues mira Más o menos 10 Vamos a ver Lo que hace Ajá Mi primer hierro No lo puedo creer Construcción Residencial Townhouse Venga Constrúyelo A ver qué pide Chequeando recursos Au Se me Se me congeló el Minecraft ¿No frutas de crimen? Eh What in Ah, vale Esperando por Ladrillos de piedra Que mal quedan las traducciones Ahí Sí Se me acaba de cerrar el Minecraft Que raro De momento no me ha dado ningún error Pero de manera muy mala Encima Ladrillos de piedra De verdad No podemos hacer nada de eso Necesitamos piedra y un horno Ah, vale Los ladrillos de piedra Es quemar la piedra, ¿no? La roca Claro Quemar la piedra Y después juntarla A hacer cuatro Vale, vale Entonces sí Lo que no te pone Es la cantidad que necesita, ¿no? Sí Te pone el número Y después te pone los stacks Aproximadamente Cuántos stacks Pues... No A mí no Uy A mí me pone No filter No filter Recadime Como si digo Con un cieso Sí, que no necesitas nada nuevo Sí, pero el tío me dice Ningún material más Quiero decir Que no necesitas más materiales Sí, pero el tío me dice Que es esperando Ladrillas de piedra Pero no me dice la cantidad No me lo dice ¿Este mundo Lo habías empezado antes Para probar cosas? No Este era completamente nuevo Porque es como si Estuviera Esperando O sea Como si estuviera En el modo creativo Pero esperando los materiales Es algo así Está como liado El modo No, es que Como en los demás mundos Se creó como Creativo Para probarlo No, pero da igual Yo siempre Cuando voy Cuando voy probando También Bueno, yo ni sabía Lo del creativo Siempre he empezado En el modo normal Pero a lo mejor Al poner el creativo Como la carpeta Se comparte Porque no es Está la carpeta Fuera de mods Es la raíz de mods Entonces Puede ser que sea Que sea por eso Porque tengo 8 de población Y tendría que tener Solo 21 Sí, pero eso te pasa Si mezclas los mundos Si no, no No, pero no mezclas mundos No tenías este mundo Creado antes O sea No este mundo Sino El mismo nombre Creado antes Con la misma semilla Ahí está el problema Pero con otro nombre No Tiene que ser Tiene que estar basado En el mismo nombre Porque cuando cambias Cuando cambias No de mundo Si no Bueno, sí De mundo Pero no de nombre Es como que te toma Los datos del anterior No, pero este en principio Es otro Bueno, ahora después lo miraré Pero Da igual si cambias Las semillas Y creas uno desde cero Pero si le pones El mismo nombre Que uno que ya tenías Y los datos están grabados Te toma esos datos Pues creo que no A no ser que Minecraft Haya creado Cuando hacía una copia Del mismo mundo Que Minecraft Lo haya creado ¿No? ¿Cómo creado? De O sea ¿Cómo explico? ¿Cómo se hacían Los ladrillos de piedra? Con cuatro Eso Con cuatro Que Yo hice una copia Del mundo Rehacer el mundo Y a lo mejor Me ha cogido El mismo nombre Que la carpeta No sé Eso yo no sé Pero no creo Vamos Es que es muy raro Además tampoco Se podría solucionar ahora ¿No? No podría borrar Bueno, sí Borrando todos los datos ¿No? Sí Del SimiCraft Y volviendo la bonea Pero es raro Que no me digan Lo del material Me dice que está esperando Los ladrillos Pero no Vale, volví Que horno Que horno Más lento Sí Voy a echar Mucho de menos Los Better Full Natchez Bueno Si el tío Estuviese No estuviese De fiesta No Es que se está Viciando el Terraria El perro Se vendió Se nos vendió De mundo Bueno Va Más o menos Quemando Pero con el otro Más divertido Con el horno Ese infernal Ponerlo Y que en 10 minutos Tengas 500 cosas Quemadas Sí, eso sí O que se te dupliquen Las Las menas Y todo eso Eso Está divino Lo que pasa es que ahora Como hay Diferente Ores No sé si Funcionaría No con todo Me parece que no funciona Con todo El aluminio Creo que no lo duplica En que se podía configurar También Y darle El ID De que quiere Que se duplique Creo que era Vale Como harán Falta un montón De ladrillos Me imagino Uf Uf Cosa mala No te pone ahí ¿Cuánto? No Ahora después Ya mismo se termina Este capítulo Uy Ya se está haciendo de noche Ahora sí que no puedo ir a dormir Porque la casa está en la otra punta del mundo Y yo estoy acá al lado tuyo El TP Ay ¿Qué me ha dado? Entonces me decís que acá no pone nada Qué raro Generalmente te ponen por acá por el costado Un cuadradito con todos los materiales y eso ¿Tú qué es lo que ves? ¿Ahí? Nada Y aparte No me deja hacer nada A mí Pero ni el tío Ni nada ¿Lo ves nada? No No veo tío Ni nada Ah ¿Eso será que usar A lo mejor Del permiso de multiplayer? No sé Porque hay muchos mods Que puedes poner Que Que por ejemplo Si tú pones un cofre Que ese cofre sea Privado Y que nadie más Lo puede usar O que sea público No, pero eso es una putada No te puedo robar nada De lo que me dejé por ahí Sí Pero solamente funciona Con Algunos objetos De algunos mods Que pones Que los puedas poner Público O privado Eso está bien Lo usan en A mí no me vale Me quedaría sin materiales Enseguida Sí Lo usan en Servidores Para que no Le arroben Sí ¿Por qué no pasa eso? Mis abusos Vamos Sí El típico amigo Que viene Y te gorronea Todas las cosas ¿No? ¿En qué? ¿Cómo es que apareció Tan lejos? En principio Tenías que aparecer Al lado Ya de la cama ¿Por qué? Porque tu punto de respawn Ya está en la cama ¿No? Sí Pero no No sé cómo hacer el respawn ¡Uh! Mira Uno con armadura dorada Hola zombie Con armadura dorada Un chulazo Eso Y Y no me dio nada de armadura Qué cerdo que es Vale Ya tengo 64 Bloques ya Pues tendría que averiguar esto Lo que pasa es que si se lo doy ahora Mejor Vamos a matarlo ¿Sí? ¿Lo tienes por ahí? Sí Voy Tengo unos cuantos zombies Seguir el ruido de zombies muriéndose Si hago TP Pablo Me voy contigo Sí Sí, vale Ahí está ¿Dónde está el negro? Atrás mío ¿Dónde está el creeper? Sí ¡Uy! Necesito un arco Con el infinito yo mismo Cuidado Cuidado que tienes el creeper al lado Ya, pero me está pegando el esqueleto ¿Dónde está el negro? Estaba por acá el cerdo Recién Se teletransporta ¿Se fue? Pues se paredes Voy para arriba Ah, mira Ahí está ¿Dónde? Luego tenés a la derecha Un montón de zombies Sí, pero a ver si no me ven No, sí, te están viendo Te están siguiendo todo Había dos Hay dos negros ahí Voy, voy Voy para allá A ver si me los puedo matar Espera que intento ayudarte Si puedo sacarme Este zombie de encima Voy A ver Es casi no Dar una perlita Bien Una perla Tenés un zombie rat Cuidado A ver si te lo puedo quitar Uy, y otro negro más De eso Ah Mierda Ya no me dio esa Hostia Con un arco encantado Ese es bueno Eh, genial Tenés una flecha clavada en el cielo Pues he muerto Te vi Si no quiero morir también Me voy a ir Uy, sí que te quita Los enderman Eso Sí ¿Cómo haces el TP Para tu Ah, pones TP Y el nombre de usuario Y ya está No, no Para vos no Para tu punto de respawn Ese Ah, no Eso La coordenada Creo que no hay Bueno, a lo mejor Si que hay algún comando Bueno Una araña Otro creeper Pues antes de darle La orden al tío ese Como ya Se nos ha pasado el tiempo Voy a matar Unos cuantos de estos Y bien Y voy a ver Cómo os arreglamos El tema ese Ahí va Dale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y esperemos Aquí dentro La casica Ahí A mí me quedan Dos minutos Para llegar Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo